Bueno, en el stand de Huawei nos encontramos con el Ascent Mate 2 Es el nuevo lanzamiento de esta compañía china en el mercado de teléfonos inteligentes Es un teléfono que tiene una pantalla de 6.1 pulgadas Con una resolución de 1280 x 720 píxeles Y un procesador Quad-Core de 4 núcleos de 1.6 GHz La cámara de la parte posterior es de 13 megapíxeles Y la cámara frontal es de 5 megapíxeles Tiene algo interesante en la cámara frontal Y es que tiene la posibilidad de tomar una foto de panorama Entonces tenemos aquí esta opción Y si la persona toma una acá Solo tiene que moverse hacia acá E ir tomando todas las fotografías que quiere Entonces, tiene una batería que según la compañía dura dos días Es una batería de 4050 mAh Para que tenga una duración de dos días Y algo bien interesante que tiene es para los que no manejan mucho Los teléfonos inteligentes con muchísimas funciones Es un modo simple Presionamos, mantenemos presionada la pantalla principal Y acá sale el Simple Home Lo presionamos Y de inmediato La configuración del teléfono pasa a un modo mucho más sencillo Con iconos grandes Que se pueden acceder de una manera mucho más fácil y más simple Entonces, este Ascent Mate 2 Que se ve bastante pulido con unos acabados finos Con unos acabados propios de un teléfono inteligente de alta gama Pues es la apuesta de esta compañía china en el mercado de teléfonos inteligentes Una pantalla de 6.1 pulgadas Bastante grande, pero bien interesante esta apuesta de Huawei